Papá del Pitbull Cruz confirma revancha con Yerbonta Davis y es que el entrenador está muy contento de que tomen en cuenta a su hijo para cerrar el año. Hay que recordar que Isaac Pitbull Cruz ha sido el único boxeador que ha logrado hacerle frente a Yerbonta Davis contra todos los pronósticos y es que el boxeador mexicano llevó a las tarjetas al campeón regular de la AMB. Esto trajo consigo una gran ovación para él siendo candidato idóneo para realizar una revancha con el norteamericano. Fue el propio papá del Pitbull Cruz quien reveló para el clinch que su hijo está siendo considerado para convertirse en el próximo rival de Yerbonta Davis algo que sin duda lo tiene motivado y lleno de esperanza pues espera que dicho enfrentamiento termine haciéndose realidad. Es importante mencionar que a pesar de que se ha confirmado la revancha entre ambos guerreros no es la primera opción del tank ya que primero buscará enfrentarse con Devin Henny para así arrebatarle todos los títulos de peso ligero. Si la pelea entre Yerbonta Davis y Devin Henny no logra darse por algún motivo el Pitbull Cruz sería quien termine convirtiéndose en el próximo rival del ex protegido por Floyd Mayweather a finales de año. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.